Hey, muy buenas a todos acá en Naruto Love 999 en un nuevo gameplay de hasta derrotar al dragón. Y bueno gente, seguimos con esta serie que ya subí el primer video y ahora estoy subiendo el segundo. Ya solo falta crearme la lista de reproducción de esta serie, de esta hermosa serie. Y ya básicamente está todo hecho y puedo subir los gameplay de la izquierda. Así que, si vieron el primer video, vieron que conseguimos a Juan Ignacio, nuestro hermoso caballo. Y después avanzamos en un montón de cosas, ya encontramos una aldea, como ven, y una casa del herrero. Así que, uy, esperen un segundo que... ¡Ay! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¡Me sofoco con el caballo! ¡Eso pasa! ¡No! ¡Juan Ignacio! Bueno, a Juan Ignacio lo voy a dejar ahí un segundo. Tengo que hacerme un horno. ¡Que sí! ¡Ah, un horno! ¡Dios mío! Estoy acá al lado de un horno. ¡Dos horno, mirá! Uno para... Acá y acá. ¡Listo! Y acá, muy tranquilo, con Juan Ignacio. ¡Re felices! Pues, si vieron el primer gameplay, vieron que... Yo soy increíble. ¡Decima perdí mi experiencia! ¡No! Me empezó failiando. Bueno, si vieron el primer gameplay, pudieron ver que... Prácticamente avanzamos bastante. Conseguimos un caballo, encontramos una aldea, agarramos monturas, todas esas cosas. Y ahora sí, es momento de empezar a minar. Que es algo que realmente necesito en Minecraft. Pero para minar, primero necesito prepararme. Así que... Vamos a agarrar la mitad del carbón acá. Vamos a dejar esto. Ahora vamos a cocinar... Papa. ¡Y Juan Ignacio! ¿Dónde está Juan Ignacio? Jodeme que se murió también Juan Ignacio. ¿No se murió por acá por algún lado? ¿Y Juan Ignacio? ¡Acá está Juan Ignacio! Estoy ya perdido, pedazo de... Acá está. Ahí. Juan Ignacio, vamos. Vamos, Juan Ignacio. Y wey... Como saben... ¡No! Como saben tengo... Como saben tengo... Como ya recuerdan... Acá estoy... Uy... Solté el hacha, wey. Como ya... Me hago otra después. Como ya recuerdan... Acá abajo... Yo no quise seguir bajando porque... Realmente era un lugar muy peligroso. Y... Estaba un mal equipado en ese momento. No teníamos nada. Pero ahora nos vamos a equipar. Nos vamos a bajar. Vamos a agarrar el poco iron que hay ahí. Y si nos llega el tiempo... Vamos a seguir explorando. Así que vamos a conseguir un poco más de comida. Vamos a ir dejando nuestras cosas en este cofre. Las cosas que no necesitamos. Esto... 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 A ver... Voy a bajar un poco de doquín. Cuero... Palos... No, los palos me los voy a quedar. Toda la comida que pueda la voy a llevar. Esto acá. Tierra hay que llevar. Esto no hace falta. No, eso tampoco. Esto sí. Esto... Bueno, esto me lo quedo. Tengo que llevar mucha madera. Acá tengo 64 madera. Esto no va a servir. Esto es comida. Nada, esto no lo voy a llevar. A ver, pará. Que voy a ir acomodando todo. Carbón. Bife. Todo eso. Esto para hacer carbón. Por si me quedo sin... Voy a hacer acá una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo. Y acá vamos a agarrar el resto de la comida. Una más, una más, una más, una más. ¡Sí! Y nos vamos a ir yendo. Esperen que voy a dejar esta papa. Uy, me olvidé de las antorchas. Acá. Y... Ahí. Listo. Ahora vamos a ir... Vamos a ir bajando primero. Primero que todos... Primero que todos vamos a ir bajando. Así. Y... Vamos a ir a poner acá. Vamos a poner una antorcha acá. Acuérdense de que este lugar yo no quise bajar más. Uh, es que es realmente increíble esta mina. Flores. Normal. Por ahora, a ese lugar no voy a bajar. Por ahora. Pero, tal vez... Solo tal vez... Después... Si puedo subir. Es increíble eso. Voy a ponerlo acá porque en cualquier momento me voy a caer. No me puedo caer por ahí, pero... Me voy a picar y me voy a caer. Me olvidé el pico. Soy un maestro querido de la vida. Pues vamos a subir de vuelta. La, la, la. Vamos a subir a buscar el pico. Lo más esencial para minar. Me lo tengo que olvidar. Listo. Vamos por acá. Subimos. Subimos re tranquilos. La casa todavía no me la voy a hacer. Pero... Creo que en cualquier momento sí tendría que ir empezando. Y justo está haciendo de noche. Es que yo realmente soy increíble, eh. La primera vez que quiero salir de mina... Va. Vamos a esto. A ver. Esto. Voy a poner esto acá. Y voy a ver si puedo ir a dormir. Así que... Vamos a dejar esto acá. Solo podés dormir de noche. Bueno. Vamos a... Interesante a volver. Uy, para que... Que me olvidas de... De volver a replantar. De cualquier momento me quedo sin cultivo de una. De uña. Así que... ¿Dónde están? ¿Dónde estaban los cultivos? ¿Dónde estaba? Ahí. Oh. Me caigo. Voy a usar este. Había otro, pero vamos a usar este. Es que no quiero hacerlo acá porque estoy muy cerca de la mina. Y los monstruos pueden comer los cultivos. ¿Me entendés? ¿Me entendés? No me entendés. Y... Uy, ya no comimos una zanahoria. Así que... ¿Dónde está? Ahí. ¡Uh! Salto de fe. Qué buena. Después tengo que volver a encontrar Juan Ignacio, loco. A ver. A dormir. Dormimos. Durmimos. Y llegamos un nuevo día. A ver. ¿Dónde está Juan Ignacio? Bueno, después lo voy a encontrar Juan Ignacio. Ahora, más que todo, quiero bajar de mina. Quiero bajar... ¡No! Quiero bajar a minar. Así que... Vamos a agarrar este iron que hay acá. Ven para acá. Ahí. Es que, Dios mío, ¿vieron esa dungeon ahí? Tal vez, solo tal vez, ahí puedo encontrar diamantes. Acá. ¡Uy! Espera un segundo. Opciones. Controles acá. Atacar, romper, tirar el item. Le control. El shift. F. Yo siempre... Me gusta más agacharme con la F que... Que con la... Que con las otras. Me quedé... Disculpen si ahora me quedo mudo. Es que... ¡Dios mío! Mirá la redstone de ahí. Es que, Dios mío. Ahora subí, me hago un pico. A ver, pará. Pero nada, no nos vamos a agrandar. No nos vamos a querer ser lo agrandado o vamos a terminar... O termina mal después, si no se me agranda. Pará que no tengo... Y la antorcha. Acá están. No, no la había visto. Estaban acá al lado mío, no la vi. ¡Eso es diamante! Pero no me rompa... Ah, no, no es diamante. A ver. Oro, puro oro. ¿Qué cosa tan... Yo me voy a limitar a agarrar el iron. Probablemente voy a perder. No, no, no da eso para una serie. A ver, pará. Vamos a... Listo. Cuentecito. Vamos a agarrar un poco de esto. Y vamos a seguir... Por... Los lugares. Tengo como dos lugares acá. A ver, pará. Pero yo quiero realmente... Ver esto. Miren esto. ¿Por qué? Ah, no va. A ver. Pará, que... Tengo que agarrar esto. Por acá, por acá puedo salir tranquilo. A ver. No, no. Acá. Y vamos a agarrar esto. Es que está lleno de cosas. Lleno de todo. A ver. No me quiero meter acá de una. Primero voy a explorar los alrededores. Uy, acabo de escuchar un esqueleto, me parece. No, realmente me estoy metiendo muy a lo grande. ¿Eso era diamante? A ver. Vamos a ver si podemos ir a agarrar. Me voy a caer como un pelotudo. Y sí, encima acá hay un esqueleto ahí. A ver, me voy a hacer uno de tres plazas y no me puedo caer. Soy arquitecto. Ahí, perfecto. No. Se es lag. A ver. Acá, perfecto. A ver, llegamos. Picamos. Y llegamos al iron. La cantidad de iron. Perfecto. Ahí hay cosas. Ahí hay. Pero es que es increíble. Mirá, acá hay más. Quiero por lo menos estar full iron después de esto. Por lo menos. O sea, es lo mínimo. Uy. No, no me voy a tirar. O sea, estoy súper poco. Tengo... Creo que apenas tengo unas... Unas botas. Me voy a tirar ahí. La cantidad de enemigos que me debe haber. ¿No qué pico? Con esto puedo agarrar. ¿Dónde está? A ver, acá. Uy, es que es increíble. A ver. Cuenta así como a pegar el terreno acá. Agarro esto. Y guau, boludo. Es que es completamente increíble. Esto. ¿Eh? Ah, era agua. Parecía un mob de acá. Mirá. Como que se huyó. Redstone pura. Si necesito redstone, yo sé para dónde. A ver, parada. Quiero... Agarrar todo el iron. Soy muy avaricioso. Mientras no suelte la F, está todo bien. A ver. ¿Dónde estaba el iron? ¿Dónde está el iron? A ver. Voy a intentar ir hasta... A ver. Vamos a entrar por acá. Hasta bien. Para acá abajo. Uy. Uy, genial. Da experiencia esto. A ver. Vamos a entrarnos por acá. Uy, genial. Ahí abajo. Uy, casi me caigo. A ver, voy a agarrar el carbón que hay por acá. Y es que es increíble, realmente. Esta serie me está encantando cada vez más. Si la sigo subiendo y me agarro un viciado y la sigo subiendo... Es... Ya saben por qué es. Uy. Un creeper. Un esqueleto y un creeper. A ver. Y acá hay más. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? 14. Y no me voy a alcanzar para una completa, pero para una pechera y unos pantalones... Creo que está perfecto. ¿Es un esqueleto o no? ¿Cómo es un esqueleto? Se me lagueó. Ahí. Y vamos a... Por acá. Ponemos esto. Esto. Voy a poner una torcha. Y... Venimos para acá. A ver, espera. ¿Pero por dónde vine? ¡Ah! Me encantaría tener un arco. ¿Sabes cómo lo tumbo? A ver. Oh. A ver si que no... Que no tengo nada. ¿Por ahí? ¿Cómo subo por acá? No me acuerdo de dónde subir. No. Sabía que me iba a pasar esto. ¿Por qué? A ver, para. Uy. Voy sin querer queriendo. Uy, más. Iron. Perfecto. Agarro. Y vamos para allá. Vamos. ¡Sí! Por cada iron que agarro me pongo feliz. ¡Ahí es! A ver. Trabajar cuidadosamente. Quiero llegar a mi casa y acá terminar en dejar el video. Porque... Mucha... Mucha experiencia por hoy. Mucha felicidad por hoy. Uy, mirá. Y entré por la otra salida. Así que es gigante esto. A ver. Esto también es un... Un zombie. Hola, feo. ¿Todo bien? Uy. Pensé que apreté mucho la W. Pensé que me iba a caer. A ver. Y... Vayamos a subir. Vamos a ver si es de noche o de día. Y depende. Si es de día, quiero aprovechar hasta la noche, dormir y ahí terminar el video. Si es de noche, dormimos y terminamos el video. De una. De uña. A ver. Vamos a subir por acá. Y perfecto. Es de día. Así que vamos a aprovechar lo que queda del día. No sé si me pasó un día o una noche. No sé muy bien. Es increíble lo conseguí. Así que vamos a dejar asando. O asando, entre comillas, esto. Vamos a ir a explorar esto para acá y para acá. Listo. Bueno, agarramos esto y vamos a buscar, no sé, comida. Mirá, hay comida. Comida garantizada. Y también quiero matar ovejas. Porque, bueno, tal vez pueda ser una granjita. Bueno, y aparte de eso, quiero matar ovejas porque... Porque en recién cuando... Creo que fue en el gameplay de hoy, sí. Que había un aldeano que me daba por 16... De 6 lanas. Una... O de 6 lanas blancas, me parece. Una... Una esmeralda. Así que es bastante... Bastante guapo. Crítico. No, crítico. Vos no me servís. Vos sos mía. Uy, se me tildó. Ahí. Y, cerdito. Cedito. Agarramos nuestro cerdo. Ahora también te matamos. Ahora también te matamos. Matamos a todo el mundo. A ver. Y vamos a matar a este último cerdo. Vamos. Listo. Sí. Uy. Yo sé que era algo. Bueno. Antes de esperar que aparezca el mobs. Vamos a llegar a casa. Dormimos. Y terminamos el video de hoy. Y vamos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Podemos lograrlo. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora. Conseguimos esto. Uy. Quiero ese. A ver. Para. Necesitaría. Primero. La armadura. Agarramos la armadura. Y. Pongo. Mi brochera. Tan tan. A ver. Dame esto. Ahora. Sí. Unos pantalones. Y lo que queda para el pico. Acá. Perfecto. Pantalones. Estoy a la moda. 1, 2, 3. Nah. No me va a llegar. Me va a llegar para el pico. Pero para el casco. Voy a tener que agarrar un poco más. Pero bueno. Yo básicamente estoy bien. Estoy conforme con lo que hice. Y. Ahora. Vamos. Y. Sí. Listo. Ahora agarramos. Hacemos un pico. Y. Dormimos. Y terminamos el gameplay de hoy. Perfecto. Bueno. A dormir. Y. Espero. Realmente. Que el video les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Den like. Y. Y. Suscríbanse. Que no cuesta nada. Y. A mi me cuesta hacer los videos. Para que los puedan ver ustedes. Un beso. Un saludo. Un abrazo. Un choque de mano. Un. Un saludo desde lejos. Un saludo con la mano. Todo lo que quieran. Y. Chau chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.